en nuestra terraza jardín. Hoy nos hemos venido hasta Arroyomolinos de León, donde se está celebrando la segunda edición del Festival Buena Gente 2016. Este tiene como objetivo ayudar de una forma a los palestinos y a sus refugiados y por otro a los familiares y enfermos de salud mental. Este festival va a durar dos días y en ello se va a suceder una serie de actividades de lo más variada. Por eso desde aquí le invitamos a que no se pierda este reportaje y a que disfrute con nosotros de este festival. ¡Gracias! 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 Nos acompaña en estos momentos la alcaldesa de Arroyomolinos de León, Jara Hernández. Muy buena. Hola, buenas tardes. Jara, comienza el segundo Festival Buena Gente 2016. Cuéntanos para quien no lo conozca en qué consiste. Bueno, pues este festival consiste en dos días de actividades. No solamente son actividades musicales, porque es verdad que tenemos el sábado dedicado a conciertos de rock a partir de las ocho de la tarde, pero no solamente eso, sino que le acompaña una serie de actividades culturales, de cooperación y de sensibilización. Este año va dedicado a dos colectivos prioritarios. Intentamos mantener los colectivos a lo largo de los años. Este es nuestro segundo año, nuestra segunda iniciativa, y hoy, viernes, va dedicado a Palestina, al pueblo palestino. ¿Por qué el pueblo palestino? Porque son más de cinco millones de refugiados la mayor población de refugiados que existe y porque son más de 60 años, generación tras generación, viviendo esta situación. Y, por otro lado, mañana va dedicado a Tomates Felices, que es una iniciativa a nivel local de cooperación con enfermos mentales, que trabajan en la huerta, con la siembra de tomates y la venta ecológica, y lo que se recaude, el 50%, también va para ellos. Podríamos decir que este es el lado más interesante del festival, no solo es la diversión y la cultura. Exacto. Tiene una parte, por supuesto, que de diversión, que todos vamos a disfrutar mucho con ella. Desde aquí estáis invitados, tanto esta noche, que es más de flamenco, como mañana, que son más conciertos de rock. Especificar que es verdad que es una parte de diversión, pero que todos los grupos, tanto el de flamenco como los cinco grupos de rock, vienen de forma desinteresada y voluntaria para colaborar con estas dos causas. Jara, si te parece, vamos a ir desglosando un poco las actividades que vamos a tener a lo largo de estos dos días. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar ahora con la inauguración. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Pues mira, tenéis una bonita exposición de fotografía, que es impresionante, porque ya os digo, es un recorrido histórico de más de 60 años de refugiado, en el que vais a poder ver una gran variedad de fotografías. Os invito desde aquí, es una donación de diputación, es de UNRRA, y os invito desde aquí a que la visitéis y va a estar abierta hasta el 12 de octubre. Se inaugura hoy, pero podéis acceder a ella hasta el 12 de octubre. Todas las mañanas va a estar abierta en el pueblo. Después tenemos una proyección de un corto, para hacer un poquillo de la imagen de lo que está viviendo el pueblo palestino, no solamente a través de imágenes, sino también con palabras. Y después tenemos una degustación de comida palestina. Y por la noche tenemos un concierto de flamenco. Eso hoy. Mañana empieza la actividad de a partir de las 12 de la mañana, con el tema de enfermos mentales. Hay una serie de conferencias en las que explican tanto el proyecto de Tomates Felices, como cosas específicas de las enfermedades. Y por la tarde, a partir de las 12 de la mañana, también se abrirá un mercado navideño. Y a partir de las 8 de la tarde ya empieza con una batucada, lo que son las actuaciones de ron. Y terminarán, son 5 grupos, pues durarán hora y media, o casi dos horas por grupo, pues terminaremos a las altas horas de la madrugada. Vamos, que nos espera un fin de semana muy completito aquí en Arroyo Molinos. Un fin de semana muy intenso, al que por supuesto estáis todos y todas invitados. Con esta iniciativa también, Jara, conocemos un poquito más de cerca lo que es el problema de los palestinos, porque parece que a veces se queda todo un poco en los bombardeos y en lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Pero hay mucho más trasfondo luego. Claro, hay mucho más trasfondo. Ya digo, estos son 60 años, son generaciones enteras que han vivido y han nacido en campos de refugiados. Ya hay descendientes refugiados. Es verdad que hay algunas veces que alguna imagen nos impacta en televisión y nos quedamos con esas imágenes. Tenemos el caso muy reciente de Siria, pero es que esto perdura, no es algo que se haya terminado ni que se vaya a terminar. Y es un poco sensibilizar y saber que esta problemática aún existe y que está perdurando en el tiempo. Y que desde un pueblo tan pequeño como Arroyomolino de León, pues también queremos hacer eco de esta iniciativa y de qué es lo que está pasando en Palestina. Ya el año pasado, como comentábamos, se ayudó un poquito, ¿no? Sí. Llevando a cabo ciertas iniciativas desde aquí, desde la localidad. ¿Qué conseguimos con ello? Pues nada, esperábamos que este año consigamos más que el año pasado. Fue recién entrado en el gobierno, nosotros somos un gobierno joven y tuvimos poco tiempo de preparación, pero aún así el éxito nos sorprendió. Y igual, el año pasado colaboramos con una campaña de payasos para Palestina, para niños en los campos de refugiados, y también con tomates felices. Y el dinero que se recogió de la barra, pues fue destinado también a los dos proyectos. Este año, aparte de la barra, hemos puesto una pequeña entrada de un euro y medio, que es el acceso al festival, y que también con ello esperamos colaborar y recoger un poquito de dinero más. Un precio simbólico, pero que si nos sumamos todos podemos llegar a hacer grandes cosas, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Que por muy poquito es un euro y medio, da acceso a los conciertos, todas las actividades, el resto de actividades son gratuitas, pero simplemente es por el hecho de colaborar. Hay que decir que mucha gente, incluso aunque no vayan a venir a los conciertos, están adquiriendo la pulsera por el hecho de colaborar con las causas. Y también otra de las causas, como decía, es la de los enfermos mentales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a colaborar también para que se integren un poco más, para que la gente los conozca y vea que no son excluidos, digamos, que se pueden integrar más fácilmente de lo que pensamos, ¿verdad? Claro, que tienen el mismo derecho que nosotros de trabajar, y precisamente va para eso, para un proyecto de inserción laboral para enfermos mentales. Están plantando en una huerta tomates que ya han empezado a dar sus frutos y ya están vendiendo las cestas ecológicas. Con ellos también veo que se tienen que divertir muchísimo, ¿no?, que se tienen que sentir muy realizados. También debe ser muy gratificante ese trabajo con ellos. Sí, exacto. Es súper gratificante, ellos están encantados, y no solamente porque es diversión, sino porque también ven su aportación a la sociedad a través de las hortalizas ecológicas. ¿Y esperamos ahora una buena acogida para este segundo festival? Sí, la esperamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por habernos atendido y que sigamos teniendo muchas más ediciones. Muchas gracias, igualmente. 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 Y continuamos pues ahora con Ezequiel Ruiz, diputado territorial de la sierra. Muy buenas Ezequiel. Hola, buenas tardes. Ezequiel, ¿podremos decir que con eventos como este la sierra muestra a su lado más solidario, no? Sí, es cierto que cuando hay catástrofes puntuales pues la gente se vuelve, que es muy solidaria, pero lo que intentamos también es concienciar para que la gente sea solidaria durante más tiempo y yo creo que la labor del Ayuntamiento de Arroyo Molino se está caracterizando por ser uno de los ayuntamientos más solidarios que es la Camarca de la Sierra, todos son solidarios, pero es verdad que Arroyo Molino pues está diferenciando y está intentando hacer un esfuerzo pues para hacer, y a lo largo del año ya son muchas las actividades que hace como este tipo en el que intentan recaudar fondos para quien más lo necesita y para los más desprotegidos. Este año el festival va destinado a la recaudación a los refugiados palestinos y también a un proyecto que se llama Tomates Felices, que trabaja con la gente con algún problema mental y que también está funcionando hace unos meses también aquí en el municipio. Yo desde la Diputación Provincial de Huelo voy a echar una mano aquí, le hemos cedido la magnífica exposición de fotos que tenemos sobre Palestina y nada, animarlo a que sigan por la misma línea porque creemos que este es el camino, todos los que tenemos la suerte viven un mundo con muchas necesidades, pero que las necesidades no son comparables con las que hay en otros sitios, los que tenemos salud, los que estamos bien, tenemos que ayudar a los más débiles y ponernos en un momento como este y a lo largo de todo el año pues en el lado solidario. Yo creo que han hecho un buen esfuerzo, hay muchísimas actividades, el mercado solidario, muchas actuaciones y yo creo que seguro que el año pasado ya tuvieron mucho éxito y este año tendrán más y los años posteriores mucho más porque cada vez pues lo conoce más gente y cada vez acabará viniendo más gente a estas actividades y a la vez colaborando. Como decía, uno de los principales motivos de este festival es concienciar y además que con esta exposición la que nos encontramos ahora mismo, la verdad que nos van a concienciar bastante porque impactan, ¿no? Sí, es cierto que cuando ve alguna foto pues el impacto es increíble, algunas fotos como la destrucción de Gaza o ve cómo la gente para salir de allí pues está toda junta, como acumulada, como si estuvieran enlatadas o por ahí hay una fotografía muy entrañable de una persona mayor que perdió a toda su familia y la verdad que nos pone a todos los sentimientos a flor de pie, hace que se conciencie y yo creo que esto también es necesario, que la gente lo vea, que vea lo que está pasando que no podemos vivir de espaldas a estas realidades, que desgraciadamente este es el mundo que tenemos y que tenemos que todos poner nuestro granito de arena pues en lo que podamos mejorarlo y revertir esta situación que desgraciadamente está muy a día de hoy. Nadie sale de su país por propia voluntad, siempre cuando se va a otro lado, deja a su familia, deja a todos es porque intentan buscar un futuro mejor y bueno, la verdad es que tenemos que intentar pues que estos refugiados que llegan, Diputación hace poco ha constituido la mesa del refugiado y lo que tenemos que intentar que se adapten, que estén entre nosotros como uno más y que al final pues todos podamos convivir independientemente de las creencias que cada uno tenga todos convivamos en paz y la paz pues esté en este mundo que desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo acontecimientos muy desagradables en todos los sentidos. Y también dentro de esa convivencia entran las personas pues con discapacidades que también se encuentran incluidos dentro de este festival, también tienen su espacio. Sí, es la otra pata del festival porque se reparte la recolección a media entre el proyecto Palestina y Tomate Felices, que es un proyecto que hace Seba, un muchacho de aquí con FEAFE y un poco también es para que las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental pues estén ocupadas, también puedan trabajar, puedan sembrar sus pruebas huertas. Es un proyecto que empezó hace unos meses desde el área de agricultura, también le hemos ayudado un poquito de la Diputación de Huelva y con esto pues también queremos que estas personas pues se sientan válidas como realmente lo son y normalicen su situación y con esto pues creemos que también le damos una posibilidad de ocio y a la vez de sentirse mucho más válido en esta sociedad y con ellos también no queda más que aplaudir el esfuerzo que están haciendo. Han hecho muchas actividades a lo largo del verano y ahora bueno pues se reparten este festival también con la causa palestina. Así que nada, luego supongo que la Oblaga también Seba os contará un poco mejor en qué consiste el proyecto de FEAFE a través de Tomate Felices porque es un proyecto muy bonito. ¿Es de que desde aquí podríamos animar a los diferentes pueblos que conforman lo que es la sierra o la provincia entera de Huelva a que hagan proyectos como este? Sí, a que hagan proyectos como ese. Es verdad que hay otros varios proyectos en otros varios pueblos. Es verdad que la gente intenta volcarse, como te he dicho, sobre todo cuando hay alguna catástrofe puntual pero animamos de Diputación, además de Diputación desde el área de Cooperación Internacional que dirige María Eugenia, la vicepresidenta que está por aquí con nosotros. Está haciendo un esfuerzo importante en que los pueblos también se sientan partícipes y que colaboren también y que organicen también eventos solidarios de cooperación como este. Y también animar a toda la gente de los pueblos alrededor que vengan, participen, compren una pulsera que hay que con la pulsera tienen acceso a las distintas actividades, a los distintos conciertos que hay a lo largo de los dos días y bueno, con eso y lo que se recauda en la barra, pues entre todos seamos capaces de aportar el mayor dinero y los mayores recursos posibles. Claro que sí, porque cada granito de arena cuenta, ¿verdad? Sí, al final grano a grano conseguimos hacer un montón y ese es el camino. Muy bien, pues muchas gracias Ezequiel por habernos atendido y que disfrutemos todos con el festival. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Y seguimos en este caso con la vicepresidenta de Diputación, María Eugenia Limón, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. María Eugenia, como vicepresidenta y encargada también del área de los servicios sociales, ¿cómo ves esta iniciativa del segundo festival de Arroyo de Molinos dedicado a los palestinos? Pues la verdad es que esta iniciativa la estamos valorando mucho en todos los municipios que la están llevando a cabo, entre ellos el municipio de Arroyo de Molinos de León. Vincular lo que es una actividad solidaria con el tema de la cooperación, con el tema de los servicios sociales, eso dice mucho de una corporación municipal. Entonces la verdad es que yo estoy encantada porque este equipo de gobierno haya apostado por este festival con dos vertientes. Por un lado la vertiente solidaria, apostando por un proyecto de cooperación y por otro lado por un proyecto social como el apoyo a los enfermos mentales. Además desde la Diputación tenemos una vinculación también muy fuerte con lo que son los refugiados sirios y de otras muchas partes, ¿verdad? Exactamente, desde la Diputación Provincial hemos puesto en marcha la Mesa Provincial de Apoyo al Refugiado. El pasado mes de septiembre del 2015 llevamos a pleno una declaración institucional que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. Y a partir de ahí todos los grupos políticos y la Diputación Provincial juntos con Cruz Roja, ACEN, ANUR, SEPAÍ, el Ayuntamiento de Almonte, el Ayuntamiento de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte. Hemos trabajado de la mano para trabajar en la posible acogida de refugiados. Al principio cuando comenzó esta masacre, esta llegada de refugiados, pues la población de la provincia de Huelva, un poco asustada pensando que íbamos a tener una entrada masiva a refugiados, pues tenía mucho miedo. Quería saber qué podíamos hacer. Se creó esta Mesa de Apoyo al Refugiado en la que hemos estado trabajando de mano con los servicios sociales para saber cómo afrontar una situación de característica y también saber con qué recursos contamos los diferentes municipios para, en el caso de tener que atender a familias refugiadas, saber con qué material contamos los diferentes municipios. Además también habéis trabajado con diferentes asociaciones que han llevado a cabo muchas actividades de verdad en lo que es en Palestina. La verdad es que sí. Bueno, nosotros tenemos a través del Área de Cooperación Internacional la convocatoria de subvenciones a ONG, en la que las ONG presentan proyectos de cooperación para trabajar directamente en los territorios y en este caso es ASECO, la ONG encargada de trabajar con el pueblo palestino con la que venimos colaborando y apoyando desde el año 2005 a través de nuestra convocatoria de subvenciones en proyectos de diferentes índoles como la guardería, una guardería infantil, como un centro para mujeres o como la ayuda alimentaria que le hemos estado dando en las diferentes ocasiones. Llevamos ya mucho trabajo realizado, pero todavía queda muchísimo más, ¿verdad María Eugenia? La verdad que todo el pequeño granito de arena que vayamos poniendo, pues muy poquito. La situación de los refugiados es una situación que lleva muchísimos años. Como bien sabéis, la situación del pueblo palestino lleva ya desde los años 60. Ahora nosotros actualmente tenemos la llegada de los refugiados sirios, que es lo que nos preocupa porque está ahora mismo en los medios de comunicación, pero desplazados, llevamos teniendo a lo largo de toda la historia. Es más, la provincia de Huelva es una provincia que todos los veranos acoge al pueblo saharaui, un pueblo también refugiado con el que venimos participando a lo largo de todos estos años. Yo creo que tenemos que ser solidarios, pensar que un día podría también tocarnos con algunos de nosotros, que no son personas que vienen a quitarnos el empleo, que no vienen a quitarnos el trabajo, al revés. Son personas que vienen huyendo de una guerra y que necesitan de nosotros. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones para darles las ayudas que ellos necesitan. Y además que con proyectos como este, que tienen mucho trabajo detrás, pero que luego el resultado es muy gratificante, merece la pena, ¿verdad? La verdad es que sí. En las Navidades dimos dos proyectos, uno a Arnú y otra a Cruz Roja. Dos proyectos de sensibilización para el apoyo tanto de alimentos como de manta, como de becas para niños que tuvieran que estudiar los campos refugiados. La verdad es que la satisfacción tanto personal como de la provincia de Huelva, cuando se quiere vincular a proyectos de esta característica, es mucha. Así que yo, como responsable de la recuperación, solamente quiero invitar a la provincia de Huelva a que participen estos fines de semana en este festival y que colaboren con lo que puedan, tanto en la actividad de cooperación como en el proyecto social que tenemos con los enfermos mentales. Y además si venimos, nos lo pasamos bien y aprendemos, pues ya la experiencia mejor no puede ser, ¿verdad? Exactamente, el tándem perfecto, ¿no? Si además de colaborar, de solidarizarnos, de sensibilizarnos, pues aprendemos, disfrutamos y nos relajamos y conocemos a los vecinos de los otros pueblos de alrededor que vienen a visitarnos, pues mejor que mejor. Muy bien, pues muchas gracias María Eugenia. Gracias por habernos enseñado tanto en estos pequeños minutitos y que sigas trabajando por esta magnífica la voz que hacéis desde la Diputación. Muchas gracias a vosotros por atendernos. Bueno, esto es una exposición que mejor que yo tenemos aquí a Alejandro, que nos va a pasar a explicar y más o menos nos va a ayudar a hacer un recorrido histórico, que es lo que vamos a ver aquí sobre el pueblo palestino. Cuando nos preguntan de por qué Palestina precisamente y qué relación nos une a Palestina con Garroyo, yo creo que no hay más motivos que son más de 60 años de refugiados tras una guerra y que eso hace que generación tras generación vivan esto. Es verdad que en un principio no se cumpla con el propósito de ayudar a los refugiados en la creación de los campos de refugiados de escuelas y hospitales, sin embargo, 60 años después siguen casi con la misma iniciativa porque el problema no se ha terminado. Son 5 millones de refugiados y un poco es la sensibilización de que no se nos quede una imagen en la televisión como tenemos los casos, por ejemplo, tan recientes de Siria, que es otra campaña y otra serie de exposiciones, de que muchas veces se nos queda la imagen grabada de un niño, la famosa imagen del niño de la talla o muchas otras, y sin embargo después pasan las recuerdos. Es saber y concienciar que la problemática existe y que bueno, que también en un pueblo como Arroyo Molinos de León tenemos que ser conscientes de que esa problemática la hay y tenemos que nosotros, que las arroyectas y las arroyectas, que lo hemos demostrado en muchas ocasiones, que sabemos ser muy solidarios. Y por eso la mayor de una de las causas por las que dedicamos el festival solidario es precisamente a Maristina. Pero ya os digo, hoy nos acompaña mucha gente muy importante, que desde aquí le doy la gracia por su asistencia, tanto a Alejandro como a Tamar, también la vicepresidenta de la Diputación, María Palaventaria, el de Quierde Legado Territorial, que tenemos la gran suerte de tener dos semanas con el pueblo, y por supuesto, como siempre lo digo, a mi gran grupo de concejales, que siempre me acompañan en todos estos proyectos, y en este momento agradeceros sobre todo a Iván López, que es el que siempre ha tomado la iniciativa y el técnico del proyecto y el que se lo ha trabajado desde los inicios hasta el final. Y que estamos seguros que va a ser un gran éxito. Muchas gracias también a todo el mundo que colabora, tanto al grupo de voluntarios y voluntarias del pueblo, como a todos los grupos que han venido de forma desinteresada a los festivales de lobo y del cemento de esta noche. Y le paso la palabra a Maristina. Bueno, pues nada, yo soy María Eugenia, como había dicho la alcaldesa, soy la vicepresidenta de la Diputación, encargada del área de cooperación internacional. Y muchas veces creo que necesitamos los pueblos ver exposiciones como esta, o que es una imagen, como dice la compañera de un niño en la playa, para que nos toque nuestro corazoncito, tanto a vosotros, los vecinos y las vecinas de este municipio, como a nosotros, los responsables políticos, para saber que tenemos que actuar y que, entre todo, tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y eso basado en la situación de los refugiados sirios. En la Diputación Provincial, dada la demanda de los numerosos colectivos, pusimos pasado mes de septiembre, la mesa de apoyo a los refugiados, en la que estamos trabajando codo con codo, con Arnur, con Cruz Roja, con ASEM, Cepaín y otros ayuntamientos de la provincia de Huelga, para trabajar en la posible acogida de los refugiados, cuando se den, ¿no? Como bien sabéis en un principio, pues nos alertaron un poco, como que íbamos a tener una entrada masiva de refugiados de España, entonces, eran mucho los alcaldes preocupados, me decían, oye, Maru, si viene el refugiado, ¿cómo nos podemos ayudar? En mi pueblo tengo un centro de día vacío, hay dos casas de alquiler, ¿cómo lo podemos hacer? Y después cuando, como responsable del área de cooperación, tenemos que ponernos manos a la obra para poner en marcha y aunar todos los esfuerzos y todos los recursos, por si Arroyo Molino de León tiene dos casas vacías en las que se pueden venir dos familiares para que continúen aquí su vida durante una serie de años hasta que se estabilice, ¿no? Porque es importante, y así al otro lado, sobre todo al colectivo femenino que nos trae aquí, ¿no? que trasladarles, ¿no?, a la población, porque muchas veces pensamos que los refugiados son inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Son personas que son médicos, maestros, familias que vivían en las mejores condiciones del mundo y que por una guerra tienen que empezar a huir, venirse a otro territorio. Entonces yo creo que tenemos que abrir nuestras puertas y poner ese gatito de arena que yo creo que la provincia de Puerto de la Provincia es muy solidaria y que a todo el mundo cuando llame a nuestras puertas de los ayuntamientos, de las asociaciones, vaya a estar al servicio y yo creo que lo vamos a conseguir entre toda la gente. Así que yo solamente quiero animaros, felicitaros al equipo del gobierno por este festival solidario, con este doble carácter, por un lado este carácter solidario que tenemos con esta exposición, por otro lado con el carácter social que tenéis para la recaudación, para los enfermos mentales. Así que nada, es un placer estar en Arroyo Molino de León, estar en la Sierra de Huelva, acompañada de toda buena gente. Felicitar al equipo del gobierno que ya le han dicho a Jara que es una envidia tener este grupo de jóvenes pues involucrados con el municipio de Arroyo Molino. Así que felicitaros y trasladaros, ¿no? Que el reto que tenemos en el área de cooperación con los refugiados, yo creo que les han venido a la compañera, creo que es mucho, pero la confianza en los nubenses, en las asociaciones, en los colectivos, que venís trabajando muchas, así que animaros a seguir trabajando de la mano de la alcaldesa que tenéis aquí a vuestra disposición. Así que nada, muchísimas gracias. Yo nada, yo... Ha sido un placer estar aquí, yo vengo habitualmente, como ha dicho Jara, soy el diputado territorial de la Sierra y nada, es verdad que cuando hay una catástrofe puntual la gente se vuelve muy solidaria y lo que se está buscando desde el área de cooperación es que esa solidaridad sea más continuada y con exposiciones como esta sobre el palestinazo intentamos un poco potenciar. Este festival, yo felicito al Ayuntamiento de Arroyo Molino y a todo el equipo de gobierno porque además se están mostrando con un Ayuntamiento puntero en el tema solidario y este festival solidario que además han conseguido un cartel muy importante de grupos que vienen desinteresadamente a los que hay que agradecerle porque igual con estas causas pues tiene una doble pata, esta que es una parte de recaudación va a ir a Palestina y a todos los refugiados de Palestina ayudarlos allí con el tema de colegios con el tema de hospitales y luego otra parte también muy importante que es la parte que hace el proyecto Tomate Felice a través de FEAGE que también es un colectivo al que hay que ayudar porque hay que ser solidario dentro y solidario fuera yo creo que son dos proyectos muy importantes y felicitar tanto al Ayuntamiento como a todas las instituciones que colaboran sobre todo al pueblo Arroyo Molino porque es un pueblo que se vuelca una vez tras otra en todas estas actividades solidarias y nada intentar y animar a toda la gente de alrededor de los pueblos de las sierras de Aracen y Picosadoche de la cercana Extremadura que se den una vuelta que colaboren de varias formas con la bursera solidaria viendo las actuaciones consumiendo y que nada que consigáis toda la recogación posible porque son dos causas que merecen la pena y que este festival no me trae la duda que va a ir cada año a más cada año a más y nada le me ha sentido enhorabuena que se han congobado hasta ahora porque la verdad es un espectacular trabajo nada más Buenas tardes UNRUA que es la organización que hizo esta exposición es la institución que creó Naciones Unidas a partir del año 48 para atender a los refugiados palestinos UNRUA lleva más de 60 años atendiendo a los refugiados palestinos en territorios ocupados y en aquellos países limítrofes donde hay campamentos de refugiados y después de 60 años aparte de este trabajo también se ha visto la obligación de diseñar campañas de este tipo para dar a conocer la situación que aún viven la mayoría de los refugiados palestinos la exposición es bastante gráfica y muy didáctica porque comienza con la salida de la población palestina refugiada de los territorios que hoy en día están dentro de la frontera del Estado de Israel es lo que los palestinos llaman la NACBA o la gran tragedia que es en el año 48 y tiene varios hitos varios hitos que son importantes tendríamos como cinco partes distintas la primera parte que habla de esta primera salida de refugiados en el año 48 una segunda parte que habla del establecimiento de estos refugiados en los países limítrofes o en los territorios ocupados de Cisjordaña y Gaza una tercera parte que habla del sufrimiento de la guerra una vez que han sido expulsadas de sus territorios que hace referencia a la guerra del Líbano después si veis esta parte de aquí se centra en la esperanza que causó entre la población palestina los primeros acuerdos de paz la creación de la autoridad nacional palestina la vuelta de Arafat a los territorios ocupados y volvemos es como un bucle donde la exposición se centra otra vez en la frustración de todas estas ideas de paz o anhelos de paz hay fotos icónicas como son la construcción del muro esta de aquí que vuelve a mostrar el sufrimiento de la población con respecto a la ocupación y por último la foto central en la que Unrua vuelve a señalar la situación catastrófica que aún hoy en día vive la población palestina esa fotografía es del campo refugio de Yarmouk que está en Damasco en Siria y lo que muestra son los efectos que tienen guerras colaterales como puede ser la guerra civil en Siria sobre la población refugiada los palestinos refugiados y además viven en situaciones paralegales por decirlo de alguna forma porque en aquellos países donde se encuentran estos campamentos refugiados no la mayoría de ellos no son ciudadanos de pleno derecho sino que 60 años después y descendientes de los primeros refugiados siguen siendo población apátrida yo quizás de todo me quedaría con la fotografía de las llaves veis las llaves muchos de los palestinos que fueron expulsados en el año 48 de los territorios históricos de Galilea Judea es decir de lo que hoy en día es Israel guardaron las llaves de su casa cuando salieron de allí ¿no? y entonces muchas familias hoy tú puedes entrar en un campamento de refugio y te puedes encontrar las llaves de la casa de sus padres de sus abuelos que abandonaron en el año 48 de las casas que abandonaron en el año 48 o algunos abandonaron en el año 67 vamos las han abandonado tantas veces pero vamos históricamente son las llaves de la NACDA las que abandonaron en el año 48 bueno pues invitamos a que hagáis un recorrido de la exposición ya más o menos sabéis que es una exposición histórica son 60 años de esta tragedia que aún se han terminado como decía el compañero pues 60 años después todos que tienen unas llaves en las que a unas casas que no pueden volver y a un sitio en el que no pueden volver son generación tras generación de niños que han nacido en campos de refugiados y los que han vivido es eso estábamos hablando Maru y yo antes de empezar la exposición que precisamente ahí hay una foto de una escuela y como veis los niños sonríen es cuando nacen y cuando tu realidad es esa lo que conciben es que su realidad es un campo de refugiados también es hacer un poco de conciencia de donde vivimos de muchas veces cuál es nuestra realidad de todas esas cosas que llevamos atrás y que hay otras realidades en el mundo que son mucho más complicadas de la nuestra y que la medida posible pues aquí somos todos hermanos y hay que colaborar de una manera u otra pues nada vamos a empezar y cualquier duda que tengáis pues tenemos la gran suerte de tener un montón de expertos que os pueden resolver esta duda así que no dudéis en preguntarlo gracias y seguimos en este caso con el secretario de ASECOP Alejandro Casado que también participa en este segundo festival buena gente ¿verdad? ¿qué tal Alejandro? muy bien cuéntanos un poquito para que no conozcamos ASECOP ¿en qué consiste? ASECOP es una organización no gubernamental que trabaja en el desarrollo de proyectos de cooperación en los territorios ocupados en Cisjordania y en Gaza ¿y qué actividades estáis desarrollando actualmente? actualmente se desarrollan en los territorios ocupados proyectos de cooperación asistencial y en Andalucía y en otros territorios de España desarrollamos campañas de sensibilización con respecto a la situación del pueblo palestino y participando en este festival vais a arrecadar fondo ¿verdad? que se van a destinar concretamente a qué causa El Ayuntamiento de Arroyo Plino va a destinar a la atención de refugiados palestinos También te hemos visto en la inauguración hablar muy bien de algunas fotos que tenemos aquí en la exposición Alejandro yo me he quedado con ganas de conocer un poquito más y entonces si te parece podemos ir comentando algunas de las fotos que nos puedas explicar porque también aparte de secretario de SECOP eres profesor de historia Exacto Pues si te parece Alejandro me comentas algunas por ejemplo de este lado que tenemos más cerquita Por ejemplo me llama mucho la atención la de las mujeres votando ¿verdad? ¿De qué año es esta por ejemplo? Esta es del año 96 pero normalmente tenemos la idea de que el derecho a voto femenino no solo existe en los países occidentales y en Palestina las mujeres tienen derecho a voto evidentemente ¿Y alguna por ejemplo la de los niños en los colegios que también hemos visto alguna? Un RUA se encarga de prestar servicios educativos a la población refugiada en Cisjordania y en Gaza entonces la gran mayoría por no decir casi todos los colegios palestinos están gestionados por Naciones Unidas a través de un RUA y son los centros donde los niños palestinos se forman esta fotografía si veis está el colegio completamente entero pero no es lo habitual porque los continuos ataques del ejército israelí están provocando que muchos de estos colegios se han destruido y es más muchos de ellos sobre todo aquellos que están más cercanos al muro que está construyendo el Estado de Israel en Cisjordania tienen completamente tapeadas las ventanas para que los niños no estén en peligro por cualquier bala perdida o cualquier ataque del ejército de Israel se está convirtiendo digamos en el Berlín del siglo XXI se está convirtiendo no, es un muro ya lo es es un muro lo que pasa quizás que no es tan mediático como fue el muro de Berlín también por la zona de la derecha hay bastante más fotografías y me llama también muchísimo la atención una reunión de mujeres que hay que están vestidas muy occidentalmente es lo que te comenté antes en Europa se tiene la imagen de que la mujer árabe en este caso la palestina pues una mujer que no tiene formación o que está subyugada y en palestina tradicionalmente la mujer tiene bastante presencia en la sociedad y aparte de eso ya pasamos un poco más a ver las fotos más trágicas ¿verdad? la verdad es que los hay como la de la guerra en Líbano o las intifadas llama muchísimo también la atención yo es que soy muy curiosa Alejandra la imagen de la bicicleta ahí destrozada prácticamente esa es la realidad que viven día a día los niños ¿verdad? claro sobre todo esa imagen es muy clara en cuanto a la situación de la infancia la infancia siempre es el grupo de población que más sufre en situaciones de conflicto de guerra y de ocupación y la imagen es una auténtica metáfora de cómo vive la población infantil palestina con esto digamos que abrimos un poquito más los ojos desde aquí desde Arroyo Molino y para toda la gente que venga a visitarlo que nos demos cuenta que no todo es lo que vemos en la noticia ¿verdad? que hay mucho detrás hay muchas más noticias de las que nos vemos habitualmente y hay bastantes cosas detrás de la realidad que muchas veces queda limitada a pocos segundos en un telediario de las tres de la tarde y por eso es tan importante venir a este festival y participar ¿verdad? claro y sensibilizarse e informarse de la situación que vive la población en Palestina y en otros lugares del mundo porque además paradójicamente o tristemente esto no solo ocurre en Palestina ocurre en muchos más lugares pues Alejandro muchísimas gracias por habernos explicado así aunque sea de manera breve estos detallitos de las fotografías y que tengáis mucha suerte podamos recaudar mucho dinero y se ayude mucho a los niños refugiados muchas gracias y se ayude mucho y se ayude mucho Gracias por ver el video 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 ¿Se parece más a eso ya que a un reto medieval? O incluso a un reto un reto mundial En cada una de estas ciudades que nos van a nombrar Hebron, Hebron, Jerusalén, Calquilla, Jenin, Turcares, cada una de estas ciudades Los autores del video nos ponen un ejemplo de cómo se realiza la ocupación El control de la agua por parte de Israel Las incursiones militares contra la población civil por parte de Israel El caso de Gaza, que se hace almas duro Todos los continuos ataques militares contra la población de Israel El control de la vida económica El control del medio ambiente En resumen, la situación de opresión Que vive continuamente y día a día la población palestina Por los acuerdos de Ginebra Los países están obligados a cumplir una serie de guerras De condiciones sobre la población civil en caso de guerra ¿No? Por lo que se llaman convenciones de Ginebra Hay firmadas varias La ONU ha condenado a llevar el mes de Israel Porque no cumple las convenciones de Ginebra Que dicen que una potencia ocupante, como es el caso de Israel Tiene la obligación de proteger y prestar servicios a la población ocupada Es decir, a la palestina Y esto no está ocurriendo Al contrario Ya vemos como el vídeo nos pone un ejemplo De que no sólo que ocurra esto Sino que Israel ataca, presiona Incluso roba tierra A la población que está, se supone Bajo el mandato del ejército israelí Pero ya os digo El vídeo tira a los que lloró Y yo creo que la pregunta sea para ellos Antes de la creación de Israel Los árabes, así como los judíos Podían moverse libremente por la totalidad De todo el territorio palestino A partir de la división de 1949 Comenzó una espiral denominada política de defensa israelí Que ha seguido el siguiente patrón Estas eran aldeas palestinas dentro del territorio dividido La mayoría de los palestinos que las habitaban Fueron expulsados Muchos de los que se negaron a irse de sus tierras Fueron asesinados La llamada Nakba, la catástrofe Causó un flujo de más de un millón de refugiados Que se repartieron entre Cisjordania Gaza Y los países vecinos La llamada Nakba, la verdad ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se repartieron? ¿Qué es lo que se repartieron? ¿Qué es lo que se repartieron? ¿Qué es lo que seれて? ¿Qué es lo que se reúne? ...y cualquier otro primer ministro, de Rabin a Pérez, de Shamir a Begin... ...y será la posición de Israel en el futuro. Antes de la Guerra de los Seis Días, Palestina tenía salida al norte con el Liban. Al suroeste estaba Gaza y sus salidas a Egipto y al Mediterráneo. Y al este, toda la frontera con Jordania. En 1967, después de la Guerra de los Seis Días... ...Gaza quedó totalmente aislada del territorio de Cisjordania. Jerusalén, la capital de Palestina, pasó a ser la capital indivisible del Estado de Israel. Desde entonces, y gracias a la política de los asentamientos... ...Cisjordania ha ido perdiendo todo su territorio... ...y los habitantes han sido expulsados de sus hogares. Desde 1967 hasta la actualidad, la situación de Cisjordania ha cambiado mucho. La línea verde del armisticio de 1949 es historia respecto al trazado del muro. Les han quitado más del 10% del territorio. El muro ya está construido casi en su totalidad... ...y lo que falta son extensiones al trazado. Hay muchos pueblos atrapados en este nuevo territorio de Israel. Además de Jerusalén, los asentamientos se reparten a lo largo de Cisjordania... ...y su superficie se multiplica con el área C. La que une los asentamientos, zona prohibida para palestinos... ...y bajo control civil y militar israelí. También están las zonas militares cerradas, bajo control israelí. Su función, aislar a los territorios palestinos de la frontera con Jordania. Los montículos de tierra y escombros, carreteras bloqueadas, torres de vigilancia... ...trincheras, barreras, paredes de cemento y torres de observación... ...son una constante que rodea todas las ciudades, pueblos y localidades palestinas... ...transformándolas en campos de entrenamiento militar. También por todas las carreteras, se reparten una serie de checkpoints permanentes... ...y muchos más que van cambiando su posición. El área B de Cisjordania ocupa amplias zonas que están bajo un supuesto control militar compartido... ...pero en la práctica, Israel construye asentamientos, mantiene pueblos aislados... ...realiza constantes incursiones y tiene tropas y vigilancia permanente. Lo poco que queda bajo control civil y de seguridad palestina es el área A de Cisjordania... ...y también es zona de constantes ataques a la población e incursiones del ejército de Israel. Pues continuamos pasándolo estupendamente en esta segunda edición del Festival Buena Gente... ...aquí en Arroyomolinos de León, en este caso nos acompañan ahora Pablo y Bea, ¿qué tal? Muy bien, pasadlo muy bien. Hola, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Qué tal estáis viviendo la experiencia? Muy bien, muy interesante, ¿eh? Hoy hemos tenido la apertura de la exposición, la exposición fotográfica muy interesante... ...y ahora hemos visto el documental sobre Palestina que de verdad que es terrible, ¿no? Cuando ves un documental de ese tipo y ves las barbaridades que se están cometiendo... ...y que la comunidad internacional no hace nada, te deja con el cuerpo un poquito irregular. Y para reponernos ahora hemos pasado a lo que es la degustación de platos palestinos, ¿no? Contadnos, ¿habéis probado ya algo? Sí, hemos probado, bueno, por ahora hemos probado el humo y una albóndiga... Palafel, que es una especie de albóndiga de garbanzo... ...y el humo, que es una pasta de garbanzo, que tiene garbanzo triturado, tiene aceite de vinagre, hinojo... ...y pimiento rojo por encima, que es una pasta exquisita. ¿Humo de limón, no? Vinagro, zumo de limón, se le echa las dos cosas. ¿Y el falafel, qué tal está, bueno también? Exquisito. Falta la salsa y yogur para mojarlo y ya te queda de lujo. Soleís venir aquí a participar en el festival que también se hizo el año pasado. ¿Vinisteis? Sí, estuvimos también aquí el año pasado. Hay que afianzar un poquito el festival. ¿Y este año tenéis planes de volver a repetir? Sí, claro. Ya hemos empezado hoy, después tenemos el concierto de flamenquito después... ...y mañana darlo todo en los conciertos de rock. Aquí estaremos todo el fin de semana. Además que es una buena alternativa, ¿no?, para Arroyo de Molinos. El tener actividades como esta, que sale un poco de la rutina, ¿no?, de ya que ha acabado el verano y que se han acabado un poco las actividades... ...pues tradicionales de lo que es esta etapa. Continuar con eventos como este, que acercan un poco también a otras culturas, es muy interesante. La verdad es que sí, no solo porque aquí se trabaja también con el pueblo palestina... ...pero también con otro proyecto, que es el proyecto de Tomate Felice... ...que es algo más de aquí, más un proyecto más chiquitito, más del pueblo... ...y hay mucha gente que no lo conoce, siendo de aquí del mismo pueblo... ...y entonces esto hace también que este proyecto se conozca... ...y al pueblo también concienciarlo, concienciarlo de este proyecto... ...y bueno, al final de la solidaridad, ¿no?, que es de lo que esto se trata. Y esperemos que se siga arrepintiendo por muchos años más, ¿verdad? La verdad que sí. Se intentará que esto vaya cada vez a más... ...y le haremos la competencia Banikashin. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido... ...y ya os dejamos que sigáis disfrutando de este día. Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias. 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 Y seguimos conociendo un poquito más de este Festival Buena Gente en Arroyomolinos... ...y en este caso con Sebas, él es delegado aquí en la localidad de la asociación FEAFES. Muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos lo primero, ¿qué es FEAFES? FEAFES es una asociación de, bueno, exactamente, FEAFES Huelva... ...es una asociación de salud mental que trabaja con personas que padecen enfermedad mental... ...y sus familiares, pues bueno, para mejorar su calidad de vida, su bienestar y demás. Y dentro de lo que es FEAFES Huelva encontramos tomates felices, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Es un proyecto concreto que se desarrolla aquí en la delegación de Arroyomolinos de León... ...y es un proyecto de inclusión laboral, estamos trabajando en una huerta... ...para conseguir la inclusión laboral de personas que tienen enfermedad mental. Y el resultado, Sebas, de todo ese trabajo con tomates felices lo tenemos hoy aquí... ...en este festival, en concreto, en este puestecito, ¿no? Sí, aquí tenemos una muestra, ya poquita cosa, porque la huerta ya está dando los últimos productos... ...pero bueno, sí que tenemos una pequeña selección de lo que hemos tenido este año... ...también tenemos, bueno, pues productos de todo tipo, tanto pues de manualidades de muñecas y demás... ...que nos han cedido para poder venderlas aquí, como productos más específicos... ...como puede ser el aceite de hipérico, etcétera. ¿Y los productos, aparte de los de la huerta, también los hacen algunos de los chicos de allí de FEAFES? Todos estos productos son recogidos de la huerta y el aceite realizado por las personas... ...que están participando en el proyecto, los muñecos en este caso, por ejemplo, son cedidos... ...por una persona que nos lo ha cedido para que nosotros los pongamos en el puesto hoy. Pues viendo el resultado, Sebas, aprenden muchísimo, ¿no? En tomates felices porque dan, vamos, las botellas y los platitos que tenemos ahí de decoración son preciosos. Sí, bueno, aquí se demuestra que las personas con enfermedad mental son muy capaces. Además, con este festival, Sebas, es también una forma de ver, ¿no?, todo lo que son capaces de hacer... ...y que son prácticamente como nosotros, incluso con más capacidades a veces, ¿no? Claro, capacidades diferentes. Y, bueno, el festival tiene dos vertientes, una que es de difusión, de sensibilización para dar nada a conocer... ...y también, pues, la otra parte más lúdica, que es la de los conciertos, la de las actividades... ...y que, bueno, está complementada con una barra con la que se sostienen beneficios para estos proyectos. Cuando veníamos hacia aquí a ver lo que es el documental, acababa de montar Sebas el puesto... ...y había ya bastante gente que se acercó, ¿no? Sí, sí, sí. Ha tenido bastante éxito, ¿no? Sí, la verdad es que antes de estar todo preparado ya se acercó la gente por curiosidad y demás... ...y, bueno, ya algunas cositas se han vendido y la gente es muy contenta, sí. Eso es buena señal. Sí, 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 empezamos bien. Pues esperemos que siga también durante los dos días que dura el festival. Muchísimas gracias, Sebas, por habernos atendido. Vale, un saludo. Y también continúan los puestos en este festival, como vemos hay varios... ...y en este caso pues vamos a continuar con Mari Carmen. Mari Carmen, este puesto va dedicado a una labor muy especial, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues concretamente es con la perspectiva de poder algún día... ...hacer una asociación protectora de animales. Yo precisamente no soy la que lo estoy intentando hacer, es una amiga... ...la cual me ha pedido el favor de que estuviera hasta tarde aquí, entonces no puedo dar mucha información... ...pero, bueno, ella se dedica simplemente, que no es poco, a recoger todos los animales, todos los perros que abandonan... ...todos los que se encuentran por ahí, se los llevan a ella y ella, la pobre, pues hasta de sus bolsillos... ...sé yo perfectamente que pone dinero para poder llevar estos perros a perreras y que los adopten y demás. Entonces pues ella, la pobre, lo que ha intentado es de poner este pequeño puestecillo de cosas que la gente le regala... ...y le da y nada, lo vende todo un poquito barato, todo a euro, hace una noventina, en fin, intentando hacer, recaudar un poco de fondo... ...pues para eso, simplemente para los gastos veterinarios de que ella le ocasionan los perros que estén enfermos y demás. Que no son pocos, son muchos los cuidados que necesitan los animales, ¿verdad? Muchísimo. Y muchos los objetos que necesitamos ver para poder ayudarlo, ¿no?, de cierta manera. Muchísimo, muchísimo. Ya te digo que ella, la pobre, tiene prácticamente su trabajo y luego el demás tiempo lo dedica prácticamente a sus perros, como ella dice. Es una gran amante de los animales, de hecho se puede comprobar porque ya te digo que ella recoge todos los perros, todos los gatos... ...todos los animales que se ven por ahí perdidos, que abandonan, cachorritos. Ella los cría, vamos, como si fueran bebés, que son sus bebés y la verdad es que es una gran labor. No se colabora tanto porque, claro, no tenemos la suerte que a todo el mundo le gusten tanto los animales. Yo precisamente, sí, me encantan, tengo dos perros en casa, en fin, que apoyo con toda la fuerza que esta muchacha pueda algún día hacer una protectora... ...y con la ayuda de todo el mundo lo pueda conseguir. Y, Mari Carmen, en el puesto veo que hay de todo, ¿no?, desde ropa hasta utensilios de cocina, no falta de nada, ¿no? Sí, ya te digo, la pobre es lo que buenamente la gente le da, le regala, hay cosas que son hasta utilizar, ¿sabes? Pero, bueno, ella intenta, la pobre, recadar un poco de fondos, por lo menos, para pagar los gastos veterinarios de algunos perros que tiene enfermos, con heridas y demás. Porque para este tipo de iniciativas todo lo que se haga siempre es poco, ¿verdad? Claro, y tanto, y tanto. Ella no tiene, la pobre, muchas ayudas, pero, bueno, intentaremos de esta tarde hacer todo lo que podamos... ...y a ver si se vende un poquillo y se firman las noventinas y demás. Pues esperemos que tengamos mucha suerte, que podáis continuar con la iniciativa y que algún día os convertáis en protectora o en una asociación cuidadora de animales. Ojalá, ojalá, porque la verdad es que hay muchos animales que se abandonan, que se descuidan, que se tiran a la calle y la verdad, yo como amante de los animales que soy, no soy partidaria de que se haga, ya que no se puede acabar con esto, por lo menos, intentar crear algo que los ayude y que los atienda en lugar de abandonarlos y maltratarlos. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, y muchísima suerte con las ventas. Venga, muchas gracias. 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 Y por supuesto. Nuestra bodega. Hotel Essentia Aracena. Abierto a todos los paladares. Hotel Restaurante Sentia patrocina Más Pueblos. Noches de verano con música, amigos y buena comida en nuestra terraza jardín.